Es que yo traigo una pena Antes que no le importaba Que a cualquier hora era igual Por eso... Traigo una pena Penita, pena, pena Ay, qué pena Ay, me va a matar Qué triste pena Penita, pena, pena Pero qué pena traigo Ay, qué pena He consultado a un experto Me ha dicho, debo esperar Ay, que le tenga paciencia Que esto suele pasar Y mientras tanto, ¿qué hago? Para que tú creas Que yo estoy hablando en serio, María Solita Yo te voy a dar un adelanto Y óyeme una cosa, muchachita zafrica O tú entras por el aro Hoy yo el aro te lo pongo de sombrero Cueña que me empujó, te lo juro Yo no fui, yo no fui Está bien ¿Qué pasó? Sígame la corriente ¿Que le siga qué? ¡No te quieren que no le siga la corriente! ¡No se están vigilando! ¡Déjeme tranquilo y váyase de aquí! ¡Váyase de una vez! ¡Déjeme en paz! ¡Ah! ¡Entonces Diosito! ¡No me podías poner cualquier mujer! ¡No! ¡Tenía que ser robusta y cordado! Ponme la carita así De perfil Te me quedas derechito Con el cuello levantadito Eso Ahora sí me siento bien Dime una cosa Tú dices que tu vida es una ranchera mexicana, ¿verdad? Para que se compadezcan de ti Dices que tu infancia fue muy traumática Que tu papá te violó O que era un drogómano que te corrompía por deporte ¡Es eso, ridícula! ¡Mira! 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 ¡Es acá! Únicamente para que te des cuenta Que tus... Convicciones... También son muy fuertes No se le ocurra volverme a hacer eso Infeliz Bueno, déjeme decirle a mi suegra que yo la felicito Porque usted me parece una de esas pocas madres Que asumen así con tanta madurez Que uno crece, madura, comete sus propios errores Que pinta y tal Es más, a mí usted me parece un adulto contemporáneo Porque si se pone aquí... Pero a la pobre payasa te vamos a dar otra cosa, ¿ok? ¡Suéltame! ¡Ah! ¿Tú crees que yo soy de papel? ¿Tú crees que soy de papel? ¡Ven cállate! ¡Suéltame! Si quieres apreciarlo tienes que verlo desde más lejos, Gumercindo ¡Ah, caramba! ¡Gracias a Dios que estás bella y sana como siempre! Creo que no me he enterado de los cambios modales de esta casa Si ella no tenía nada que ver con ese muerto ¿Qué hacía en San Antonio? Bueno, no sé, este... De repente estaba ya... Qué sé yo... Acotándose contigo, por ejemplo Eh, bueno, discúlpeme, señor Freddy, pero es que... Ajá Quería decirle una cosa, yo siento que... Que la primera vez así que hablábamos, que ping, que tal Sin que usted me suelte una mano, que tal Ah, bueno, eso hay que corregirlo Ok, no, 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 tranquilo, nada personal Solamente es para que no perdamos la costumbre A partir de hoy, mi mamá tiene quien la defienda Así que si quieren acabar con ella, van a tener que acabar primero conmigo Y te he dicho hasta el cansancio que te defiendas hasta de tu familia Te voy a enseñar cómo se defiende uno de la familia No amenaces si no puedes cumplir Te lo he dicho millones de veces, chico Millones de veces te lo he dicho ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? No prometas si no puedes cumplir ¿Me oíste? ¿Me oíste? No prometas si no puedes cumplir Y esto es para que la próxima vez que se te ocurra levantarme la mano Sepas con qué te vas a encontrar Dije que ya Ya está bueno, Gumercindo, o te disparo yo a ti No, 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 lo que vamos a hacer tú y yo es irnos para la casa inmediatamente Para que tú me expliques todo este asunto, chica Mira, yo lo que te voy a explicar, mami, es que Si tú no has visto mi cédula últimamente Yo ya cumplí los 21 años, mamá Y yo no estoy obligada a hacerte caso La ley no me obliga Mira, yo te voy a dar a ti Lucía A mí me respetan, ¿me entendiste? Me respetan Vámonos caminando y pa'lante con fe, monos No, papi Que yo no me quiero ver a ningún lado Yo lo que quiero es ver a mi mamá Porque yo ya me... Yo quiero que tú me digas ahorita dónde está tu mamá Dame datos Papi, vale, es que no me acuerdo, no puedo, tengo como anestesia ¿Cómo es el vacilón? ¿Cómo es el vacilón? Anestesiado Anestesiado, te voy a dejar yo los pensamientos Si tú no me dices dónde... ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde? 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 Vaya Soledad ¿Dónde está tu mamá? Vaya Soledad ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Yo le digo la verdad, mire, créame. De verdad que yo voy a hablar, voy a hablar, voy a hablar. Erika Marcelo, ¿qué le parece? ¿Cómo? Porque a lo mejor tú llevas ese nombre, ese apellido Montenegro. Pero la que se lleve el hombre es ella, no tú. A partir de ahora este hijo no es tuyo. Y no porque tú no lo hayas engrendado, sino porque no te lo mereces. No te lo mereces. Y otra cosa, para que no te quedes con las ganas. Aquí tienes tu cachetada, la cachetada que tú esperabas. ¡Saturno, la pistola de Alcides! Esto puede ser una prueba. Tenemos que llevarlo. Véngase, vamos. Véngase, véngase. ¿Ya va? ¡No, tú! ¿Y a dónde piensas ir? Se te acabó el derecho a réplica, Mónica. ¿Y ahora qué? Ahora no eres nada. Bueno, tú tampoco eres nada. Ahora somos iguales, ¿no? Jamás. Jamás serás ni parecido a mí. Mi hija está a punto de morirse. Y tú estás tratando de comunicarte. Mira, yo no voy a permitir que eso pase. No lo voy a permitir, Gumercindo. Si algo le pasa a Lucía, yo te juro que... ¡Ya! Chica, ¿ya tiene que ser ocurrido de que el loco ese se cansó de ti y que decidió probar paisaje más juvenil? No parece estar tan cansada de él. Dime una cosa, Emma. Para él, si estás dispuesta a cualquier hora. Yo no soy un caballero, Emma. Que no se te olvide nunca. Dime una cosa. ¿Todo está bien? Déjame en paz. Eso no es tu problema. Vete de mi casa, por favor. Estoy hablando por lo de tus años. Porque tus años es muy grave la situación. Yo no entré al cuarto porque quise. Él me obligó. Y después se cayó en la toalla. Chic, chic, chic. Saca cuentas. Está bien, María Soledad. Te fijas que eso fue un accidente. Vale, yo soy un caballero. Un elemento serio. Más nada. ¡Embólico! Vamos a puntualizar. Ustedes vienen y nos pichan unos rieles para acá. Y Charle Luis va y le firma todas las actas que te dé la gana. Y si no, ya veremos qué hacemos con la muchachita. ¿Qué me dice? Mi hija no se negocia. Mi hijitica. De mi hija no se aprovecha nadie, ¿entiendes? Y si ustedes lo que quieren es pelea, pelea van a tener. ¿Cómo es que lo vas a resolver? De la única forma posible. Así. No te llenes la boca hablando de macho flaco. Porque tú te vas a morir, ¿oíste? Ah, no. Debes es que tú vas a vivir para toda la vida así, hombre. ¿Por qué crees? Chic, ahora que mencionas a macho flaco, déjame hacerle un favorcito. ¡Suéltame! Eso es como parte de pago, ¿oíste? Por todas las lágrimas que ese muchachito dotó por ti. Chica que no sabe cómo se va a hacer chocolate, eres tú. ¡Hasta que esta me la paga! ¡Hoy, fíjate! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Ya basta! Porque ya yo no puedo más con esto. Ya sí puedo, ya sí puedo, ya sí puedo. Yo sí puedo seguirte besando hasta el último día de mi vida. ¡Ya, ya! ¡Cesara Augusto, por favor! ¡Ya basta! Pero bueno, mi amor, ¿qué es lo que te pasa a ti? Hay que ver que tú eres bien ordinaria, rabalera. Pero a ti no te da pena perseguir a César Augusto. No se supone que tú eres buena mujer casada. Bueno, la verdad que eso sí es verdad. ¿Qué va a decir el...? Ay, pero ¿a ella qué le va a importar? Si ya lo único que está buscando es... No sé. Necesito hablar contigo urgentemente. Pero bueno, esta mujer está loca. No te preocupes, que esa cara debe tener un par de cirugías por lo menos. Una más, ¿qué importa? Amanda, Amanda, ¿por qué no le dices al mayor aquí que muchas gracias por los favores recibidos, pero que el hombre de tu vida soy yo? Hazme el favor, César Augusto. Este señor es mi esposo y yo no tengo que esperar instrucciones de nadie. para saber qué es lo que tengo que decir y qué es lo que no tengo que decirle a mi marido, ¿ok? Y como te venía diciendo, vas a pasar a los añales de la historia porque vas a ser el primer secuestrador al que una mujercita le rompió la prima. ¿Qué iba a hacer? Yo creo que el niño lo está tomando muy bien. En serio. Lucía. Espero que asimiles muy bien este golpe porque quiero que entiendas que no voy a seguir permitiendo que manipules al niño. ¿Está claro, Lucía? ¡No! 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 ¡Por favor, no! ¡Acepta el amor! ¡No, no! ¡No, mi amor! ¡No, suelta! ¡No! ¡No, César! ¡César! 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 ¡Hasta aquí llegaste! ¡Hasta aquí llegaste! ¿Tú creías que nos ibas a matar? ¡No! ¡No! ¡No te equivocaste, por diálogo! ¡Que te va a matar! ¡No! 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 ¡No hace falta! Eso es lo que se llama un golpecito de pura suerte. ¿No ves que esté bolsa y la violencia no van para el baile? ¿Qué? ¿Cómo es la cosa, bichito? No, pues yo, que la violencia y yo somos uña y mugre. Así que como diría Ilan Chester, bichito, habrán pasos que no puedo... ¿Ok? ¡No, tú me traqué! ¡No hice algo, ya, fiasco! ¿Ah? Ahí estamos. ¿Dónde aprendiste? Enseñate tu vale, con tu aplique, con tu falta de respeto. Pero eso es para que sepas, padita, que todo el mundo tiene su límite, ¿ok? Pero no te quiero ver más nunca en la vida y tú, moca, marisoli. Moca con una cuestión, ¿ok? Nada que ese cuentico que piden, ¿qué tal? ¿Qué te, bichito? Amigo tuyo, ¿ok? No lo veo más nunca y punto. Se te acabó la cuerda, lambucio. ¿Cuál cuerda, bichito? ¿Qué pasa, perro? Entonces, Fettuccini. Chao. ¿Dónde termina todo? ¿Dónde comienza?